Son muchos los que aseguran que ETA ya no existe, que está disuelta, ni siquiera creen que existan personas que defiendan a la banda terrorista y a los que alguna vez formaron parte de ella. Sin embargo, lo ocurrido este fin de semana en Bilbao ha provocado escalofríos en más de uno, y es que decenas de personas, 20.000 según la policía municipal, se han manifestado en favor de los presos de ETA. Esta marcha había sido convocada por SARE, una red de apoyo a los reclusos de la banda disuelta en 2018 y que tenía como objetivo reclamar que a los encarcelados se les ha aplique la ley de penitencia ordinaria, unas exigencias que piden tras reconocer que la dispersión está llegando a su fin. Esta es una marcha que se convoca el mes de enero de cada año y en esta última los manifestantes han asegurado que el movimiento inició una nueva etapa. Una nueva etapa, eso sí, apoyada por políticos de Bildu como Arnaldo Tegui y de Esquerra Republicana como Joan Tarda y Carmen Forcadel. Pero si hay algo que llama la atención es como estos manifestantes, junto con los presos de Tarra, se dan ya por ganadores. Esto es la expresión de la voluntad de una parte importante de la sociedad vasca, que lo que está pidiendo es el fin de la vulneración de derechos a los presos y presas vascas. Salimos de una etapa complicada, de una larga etapa que hemos ganado después de 34 años. Por fin la política de alejamiento ha tocado prácticamente a ese fin. Y es que no es para menos si pensamos en que todo lo que piden es concedido por Sánchez y su gobierno.